¿Quieres la canción en tu móvil? Envía Sara 2 al 343 El tono más divertido del inspector Miranda Envía Miranda al 343 ¿Sabías que solo hay dos tipos de leche? La que viene de estos pratos Que tiene un tono más divertido del inspector Miranda ¿Por qué no todas las leches son iguales? Con el nuevo Bokawa de Nocilla ¡Alegrarle el día a alguien! ¡Es muy fácil! ¡Feliz Bokawa! ¡Se te hará la Bokawa! ¡Solo el palo del oro! ¡Unido a la delicadeza de la puerta! ¿Qué es mamá? ¿Qué es mamá? ¿Qué es mamá? ¿Qué es mamá? ¿Por qué me la piste a TV? Ven Vamos, vamos Mamá, mamá, mamá Papá y no papá